Esta no es una clase normal, este es un examen y es el examen más importante el cual va a definir si vas a pasar de año o vas a reprobar otra vez. Ay, no, ya estuvo que reprobé entonces. El delfín es un ovíparo, mamífero o invertebrado. Ah, no, ninguno. Es un animalito. ¿Cuántas decenas caben en 210? ¿12? ¿12? Ah, no, 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 digo, 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 caben 21, 21. ¿Le podrías decir a tu mamá que el examen es para ti y no para ella? Ok. ¡Mamí, ya te cacharon! ¡Uy, no! A ver si no se puede ir contigo de verdad. Ay, no, mijita, pues es que yo no entiendo nada de eso de lo que me estás hablando. Ay, mami, no hay mucho que entender. Mira, Kev andaba con Dome, pero a Dome la chipeaban con Rod, pero a Rod la chipeaban con Mott y a Mott la chipeaban con Edwin y a Edwin la chipeaban con Ingrata, pero a Ingrata la chipeaban. No, a Ingrata nunca la chipeaba con nadie porque ellos nadie lo saben por era y no ocupan de ningún nombre. No, ¿y quiénes son todos esos? A ver, ¿de quiénes son? ¿Quién? Kev, Dome, Rod, Mon, Edwin y Gratax. Ajá, sí, todos esos. ¿Quiénes son? ¡Ah! Son unos tiktokers. Ay, mijita, pues ¿cómo quieres que yo sepa de qué me estás hablando, corazón? No, mi amor, yo no uso el tacataca ese, mijita, ¿cómo quieres que yo sepa? No, yo pensé que me estabas hablando de tus compañeritos o de la escuela, no sé, yo. Claro que no, ni siquiera sé cómo se llaman. Ay, mami, ¿ya terminaste para recogerte el plato? Sí, sí, ya terminé. Toma. Oh, pues, no, sí, no. Y ya que estás por ahí, ¿cómo que aprovecha para lavar los platos de una vez, no, mami? Ah, mira, qué abusada me sabiste, ¿no? No, sí. Ay, solo digo, es que tú estás más cerca. No, sí, yo voy a lavar los platos, pero no es para darte gusto a ti, mijita. Es para que usted, señorita, se me vaya a estudiar al cuarto. Ay, no, mejor lavo los platos. No, si no es lo que tú quieras, es lo que yo diga. Y yo digo que te vas a ir a estudiar y punto, te vas a ir a estudiar. Ay, pero, mami, para mí ya es más que suficiente con las clases. Ay, mijita, pues yo tenía suficiente contigo, pero Dios me mandó a la napausi, y pues ni modo, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que uno no siempre hace lo que quiere, ¿eh? Así que te me vas a estudiar, por favor. Cuando yo termine de lavar los platos, voy a ayudarte. No, yo estudio sola, mami, gracias. Si no te estoy preguntando, voy a ir a ayudarte y punto. Ándale, vete a estudiar. Uy, está bueno, como sea. Ay, ya no puedo yo con tantas cosas. Qué clases de línea, qué exámenes, qué tareas, y luego todas las materias, español, matemáticas, inglesiografía y todo, y luego mi mamá todavía le asuma francés. Ay, no, se pasa de veras. A ver, ¿cuál elijo primera? A ver, el de marín de doble, wey. Pégale, pégale, que esté, wey. Ah, ¿ciencias? No. Pégale, pégale, que esté, wey. ¿Español? No, no, tampoco. Ah, pégale, pégale, que esté, wey. ¿Inglés? No, gracias. Ay, no, ninguna, no me decido. Ay, claro. Debí suponer que te iba a encontrar quejándote como siempre, ¿verdad? No me estoy quejando, así decido yo. Ajá, sí, claro, ajá, decidiendo. Bueno, pues como veo que no te decides, yo voy a decidir. Bueno. Pues ya qué, ¿verdad? A ver, ah, mmm... ¿Y el de matemáticas? Ay, mami, ¿no te dije? No, ¿qué? Ah, es que estuvo muy feo, mami. Es que se suicidó. ¿Cómo? Sí, pues se suicidó porque tenía muchos problemas. Ajá, 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 ajá. Muy, muy graciosa. Ya, dámelo. Ay, está bueno. Pues toma. Uy. A ver. Uy, no, espera, te ocupo los lentes. Espérame, espérame tantito, mijita, espérame tantito. Ándale. Ah, mira, aquí encontré uno. A ver, dice. Si yo tengo en una mano seis botellas y en la otra mano tengo cinco botellas, ¿qué tengo? A ver, si en una mano tiene siete y en la otra tiene seis, pues tienes unas manotas, mami. No, Marta, no. Piénsale bien. Ah, no, no, no. Sí, sí, ya, 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 ya. Si en una mano tiene siete y en la otra tiene seis y te gastas, tienes un severo problema con el alcohol. Ay, no, Marta, ya tengo trece, trece botellas tengo. ¿Y tú esas te las tomaste tú solita? Yo creo que sí deberías de pedir ayuda. Ay, no te digo, andas desatada, chamaca. Desatadísima andas. A ver, aquí. A ver, si yo tengo quince galletas y te las doy para que las repartas entre tu papá, la Napao y tú, ¿con cuántas galletas te quedas? Con quince. No, ¿cómo que con quince, Marbella? Ay, es que sí me hizo Diosito. ¿Cómo te hizo Dios? Envidiosa sin compartir. Marbella, es en serio, tienes que aplicarte. Si no, me vas a repetir el año. Otra vez. Ay, ya sé, mami, pero con todo lo que puedo, créeme. Ay, no me digas eso, Marbella, que me pongo triste y deprimida de vez. A ver, otra cosa. Aquí, a ver. Si yo tengo tres manzanas y las triplico, o sea, a nueve, ¿qué estoy haciendo? A ver, si tenías tres y lo triplicas, ya huele, ¿verdad? Entonces, ¿hiciste magia? Espera nada, Marbella, de aventarte el cuaderno en la cabezota. Ay, estas son cosas que ya has repasado, mi hijita, nomás estamos repasando lo que ya has aprendido, se supone. Ay, pero no me grites, tú me gritas y yo así no entiendo. Ay, tú no aprendes de ninguna forma, no entiendes de ninguna forma, ese es el punto. Ay, no. A ver, ¿ahora qué es esto? Vamos con geografía ahora. A ver, otra cosa. A ver, dime. ¿Cuál es el séptimo planeta del Sistema Solar? A ver, el séptimo, el séptimo, el séptimo. A ver, mira, 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 mira. Yo venía a Mercurio, Venus, Tierra y luego Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Urano, Urano es Urano. Ándale, mi hijita, al fin, hasta que le atinas a uno, no manches, o sea, también. A ver, otra cosa. Uuuh, ese está difícil, pero yo tengo fe en que lo vas a lograr, mi hijita. Al menos una. A ver, ah, Dios. Dime 15 países del mundo. ¿No más 15? Ay, chécate esta, chécate esta, mira, mira. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Tijamé, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Colombia, Enselvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Andaluz, y yo no hay siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Esa es mi hija, no son fregaderas. Y ya sé lo que vamos a hacer hoy. ¿Lista para no dormir? Oh, oh, no me digas eso. Buenas, buenas, buenos días. Marbella, ya, ya, a levantar. Ay, ya, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Pues ya, mi hijita, ya es hora de levantarse. ¿Tienes examen ahorita? Ya, hay que levantarse. Ay, mami, ¿cómo quieres que haga un examen? Esa noche no me dejaste dormir. Ay, no seas exagerada. Nos dormimos a las cuatro de la mañana y ahorita son las siete. O sea, que dormiste buenas horas. Ay, tres horotas, claro, gracias. Ay, ya, ¿cómo eres de exagerada? Ándale, alístate. Ay, yo te mando el examen de Mertis. No, no, el examen va a ser verbal, no en papel. Ay, genial lo que me faltaba. Ay, Marbella, ni te preocupes. Anoche estudiamos mucho y nos fue muy bien. Yo creo que sí lo pasas. No, 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 no. No estudiamos. Yo lloraba porque tú me gritabas y tú me gritabas porque yo lloraba. Eso no es estudiar. Ay, ¿cómo te encanta verle el lado malo a las cosas? De veras. Ándale, pues, o que tú digas, o que tú digas. Ay, ya, bueno, ya, lista. Te baño, te lo que vas a hacer. Te espero en la cocina. Ándale, fuerte. Ya voy. Ay, bueno, eh, que no se te olvide en nada. Como practicamos, eh, recuerda. Ajá. Que no se te olvide en nada. Bueno, es más, te lo voy a recordar. Bueno, ¿ok? Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Tijamaica, Perú, República Dominicana, Jura, Caribe, Colombia, Salvador, Puerto Rico, Honduras, Venezuela, ¿te acuerdas, sí? Sí, sí, ya, mami, vete, ya no comenzaré la clase. Uy, está bueno, pues, ya. Cualquier cosa me grito, pues, este me guardo. A ver. Sí, sí, ándale, ándale, pues, ándale, que te vaya bien. Ay, a ver si no me quedo muy mía. Ay, no. ¿Maestra? Hola, Marbella. Pues, sí, ¿usted no? ¿Te sorprende verme? Sí, fui la primera maestra que me dio clases. O sea que sí me recuerda, si sabes quién soy. Ay, cómo olvidar la primera metida de pato. No lo recuerdo. Me dejó a Juanca payasar y dejó la poruncuada que no me quiere expulsar. Marbella. Oh, oh. Yo te lo dije. Bye. No me saqué, no me saqué, no me saqué. No me saqué, 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 no me saqué. Esa fue la única clase que usted me dio. Ya de ahí no supe nada de usted. ¿Por qué hasta ahorita me da clases otra vez? Dejemos, Juan, que fue lo único y fue todo lo que te pude evitar. Bueno, vamos a comenzar con el examen, ¿ok? Esta no es una clase normal, este es un examen y es el examen más importante el cual va a definir si vas a pasar de año o vas a reprobar otra vez. ¿Por qué todo el mundo recuerda la reprobada? Yo superélo. Bueno, vamos a comenzar con tu examen de una vez, ¿ok? Ah, sí, está bueno, ok. Este examen no va a ser un examen normal, igual es un examen verbal, tú y yo te voy a hacer las preguntas, tú me vas a responder y yo lo voy a anotar aquí, ¿está bien? Sí, sí, está bueno, ok. Entre más rápido, mejor. Bueno, comenzamos con lo principal. ¿Tu nombre? Ah, Marbella. Ah, ah, Marbella, Marbella. No, sí, no, no, no. ¿Qué más, qué más? Marbella, ¿qué? Ah, pues eso diga. Ozuna. Marbella, Ozuna. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas, ¿ok? A ver, dime, ¿en qué estado está el agua? En el Pacífico, aunque no sé si eso sea un estado. Segunda pregunta. Espérese, espérese, ¿no me va a decir si está bien una respuesta? No, este es un examen, yo no te puedo dar de que sí estás bien o estás mal, no. Yo apunto y listo, ¿ok? Ay, no, ya es todo lo que le probé, entonces. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó del año 1983 al año 1991? Ah, pasaron... Ocho años. Ay, no, no me puedo concentrar. ¿Cómo le estás leyendo a la chamaca en el examen? Ay, voy a ir a ver. A ver, claro, claro. A ver, siguiente pregunta. ¿El delfín es un ovíparo, mamífero o invertebrado? Ah, no, ninguno. Es un animalito. Ay, esta chamaca me va a repubar. Tengo que hacer algo para ayudarla. No, ni modo. Siguiente pregunta. ¿Cuántas decenas caben en 210? En 210 caben... ¿Qué estás haciendo? Ay, tú, shh, ponte en el examen. Marbella, necesito que mantengas la mirada al frente y respondas. Ah, sí, 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 maestra, sí, perdón, perdón. Este, ¿cuántas qué? ¿Cuántas decenas caben en 210? Ah, sí, este, caben... Caben... ¿12? Ah, no, 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 digo, 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 caben 21, 21. Ok, ahora dime una palabra que contenga tres os o más. Este, con mucha razón, pues... Pues, pues, fácil, mire, mire. Gol, ¿ves? Ah, no, 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 era broma, era broma. Es goloso. Ok, ahora... ¿A los cuántos años se mueren las vacas? ¿A qué edad mueren las vacas? Porque la pregunta, maestra, ¿se siente mal? ¿Qué me dijiste? No, 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 digo que entre los 18 y los 22 años aproximadamente. ¿Quién hace las preguntas soy yo, ok? No, tú. A ver... ¿Cómo se dice perro en inglés? Ah, dog. ¿Y veterinario cómo se diría? Ay, fácil. Do-tor. Ah, mamá, mamá, sí, era un chascadillo. Se hizo veterinable. Veterinable. Ok, listo. Ahora, ya para terminar, ¿le podrías decir a tu mamá que el examen es para ti y no para ella? Ok. ¡Mami, ya te cacharon! Ay, no, maestra, no se puede ir contigo de verdad. Maestra, sí, perdón, una disculpa, eh, ya, ya, pero ya me voy, eh, ya, ya me voy, adiós. Listo, maestra, ya, ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¿Qué tan tonta me crees, señora? Si no se va, ya mismo voy a reprobar a su hija por su culpa. No, 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 maestra, ya, ya, ahora sí, ya, ya me voy, ya, ya me voy, perdón, perdón, una disculpa, ya, ya me voy. Ya me voy, mire, ya, ya me estoy yendo, ya, ya me fui, mire. Bueno, no me mira, pero ya, ya me fui. Ahora, Marbella, a ver, últimas preguntas, últimas preguntas. ¿Cómo se dice blanco en inglés? Se dice black. Ok, ¿y cómo se dice gris? Eh, medium black. ¿Cómo se dice azul? Blue. Ok, ¿y cómo se dice azul fuerte? Blue, demon. Ajá. Claro, ahora, por último, Marbella, eh, ¿cómo te imaginas la escuela perfecta? Si te preguntaron cuál es la escuela perfecta, ¿cómo sería? La escuela perfecta, yo creo que cerraba. Sí, cerraba, claro que sí. Ah, me lo imaginé, me lo imaginé. Ok, bueno, Marbella, pues esto es todo por el examen. Muy bien, ya terminamos las preguntas que eran. Dile a tu mamá que en un rato más le voy a marcar para decirle las calificaciones finales y para decirle si pasaste de año o reprobaste otra vez. Eh, y pues nada, Marbella, eso es todo de mi parte. Te deseo a lo mejor suerte del mundo, espero que hayas pasado por tu bien y por el de todos los maestros. Y pues nada, yo me despido. Hasta nunca, si se puede. Y que tengas unas felices vacaciones. Adiós. Hasta luego, bye. Ok, muestra, gracias, bye. ¿Qué se dijo? Ay, como si no hubieras escuchado. Ay, y si apruebas también, fíjate. Ay, como si, yo no voy a jugar. No, 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 ni qué jugar, ni qué nada. No, nos vamos a quedar aquí a esperar las calificaciones. Ay, no, qué mujer y qué ponimiento. No, no, si no te estoy preguntando, te estoy diciendo, te quedas y punto. Ay, pero eso puede tardar horas, incluso días. No, es que a mí no me importa lo que... Es la maestra. Uy, eso fue rápido. Contesta. Ay, sí, sí, ya, ya voy, ya voy. ¿Sí, bueno? Sí, sí, soy yo, maestra. Ay, sí, maestra, una disculpa, de verdad. Ajá. ¿En serio? No me diga. ¿De veras? ¿Otra vez? Ajá. Ajá. Ah, ok. Muy bien. Ay, no, ya supo que le probé. Ah, ok. Muy bien. Ok, ok. Gracias. Ándale. Gracias. Adiós. Reprobé, ¿verdad? Aprobaste. ¿Qué? Pasaste de año. Pero, pero, ¿cómo? No sé. Ni ni quiero saberlo, pero pasaste de año. Ay, sí. ¿Y el baile de la victoria? Obvio que sí. O, 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 o Bueno, listo, ya no voy a jugar, ahora sí Bye Sí, ya, yo también